Ah, uff, este nada vamos a matar vamos a ir Seleccionó el otro lado, y no se me da un car Si, por favor, eso se me da un empaarro y el otro lado ¿No? Si, ¿por qué es el primer? Si, el primer otro lado es el primer ¿Qué es el primer? y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. ¿De verdad? No, 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 no. ¿De la otra? Seguimos lo que vi hace el último info. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y yo tengo que hacer una copia ¿cólo? 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 ¿quién está haciendo un buen rato? Yo cómo haces esto, yo no me junto. Eran en monedas. Y ahora va a un poco. What the hell? Yo no sé si te envíes. No lo has hecho. Yo no. No, no. Ya, se dan el primero A ver si pasa Abajo de los pasos Si nos vemos en el carro No se ve a la el carro No se ve a la el No se ve a la la 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 No me gusta Hay que ver el arma de AKM Algo de 911 No hay que ver No, no hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay No hay que ver No hay que ver No hay No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que ir en el Vest? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Vamos a dar la hora de encontrar, ella no va a dar la vez. ¿Está bien? No va a dar la vuelta. No va a tener la vuelta. ¿Está bien? ¿Está bien, Electro? ¡Está bien! ¿Está bien? ya está ya está en la calle la 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 i got supplies 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 ¿está la gente? una vez las salas ya no dale para es terminar yo no estoy haciendo M4 resistente no people no la gente hay aquí no estamos hablando y por qué no se hañaba ¿Cómo está? ¿Puedo ir? ¿En la hora? No, 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 no. Ahí está el 8mm, ahí está el 8mm, ahí se ha ido, ahí está el 8mm. ¡Va! ¿Va! ¿Va, no, no? ¿Va? ¿Va, no, no? Sí. ¿Va, no? ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no más. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No te voy a hacer esto! ¿Estás haciendo algo? ¡No! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! En este caso se ve el video Hijo No, no te dejes vinteres En este caso coméis, hay 2 xuôi Vámonos neche Atu da Esta viva Blanca Aquí hay un lado Aquí hay un lado Número, hay un lado Ahí hay un lado Aquí hay un lado No hay pero ese número de esos pez. Debe de frente. Debe de frente a todos los dedos. Por aquí están los pasos. Si no queda con la mano y lleva. Te quedaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Eh no, tienes que ir a revive, vamos a la pureza He Angry Expo Es plano a ese nombre Que laissements firsthand ¿Se escucha? ¿Se escucha un poco? ¿Va a ver? Si, si, hay un poco para ver. No hay un poco para ver. No, 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 no. No lexbro, no lexbro. ¡No! 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 No, es así No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! 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 ¿Te doy la encuesta? ¿Porque está en la caba? No, no, no. Xe, ¡AS! ¡BOOST! ¡BOOST! ¡Está bien! ¡No hay nada! ¡Porque no hay nada! ¡Nos hay nada! ¿¡Outro! Ahí está. Ahí está. Ahí? Sí. Porque, esto no viene quien quiere dejar un descanso, pero no puedo lean eso. Los hijos están ahí! Los hijos no tienen nada... Los hijos están ahí. ¡Juimos! Los hijos están ahí. ¿Y eso está bien? Ya, lo lose. Los hijos están ahí. No, 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 no. Si, aquí vamos a ir, a la la la. Aquí vamos a ir a la puerta. A la la M24. Slar. M24 a la vete. ¿No hay gente? ¿Puedo ir hacia aquí? Vamos a ir ahí. ¿No hay gente que va? ¿Io? ¿No hay gente que está ahí? Está ahí. ¿No hay gente que está ahí? ¡Mucho! Seguro que el carro fuera el domingo. Eso lo vio detrás. ¿Eso la venta? ¡Eso viene a la gente! ¿Qué pasa? Seguro que el carro va a tirar. El Station es brinner. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya creo que va a pensar que tiene el puesto de enfadamiento. Si, está listo. No tiene que irnos. ¿Cállate a que el puesto? ¿No quieres? No tienes que tenerla tan alto, no tienes esto. Acá tenía que irnos abajo. ¿Una red de ruido? Pues el puro. Sí, está empezando a ese lado. Número no. Sí, no, no. ¡Ayúúú... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ underste práctica! ¡Dale, una vez porمín. ¡La otra vez se ha quedado. ¡Dale ya está! ¡Debezgo! ¡No! ¡¿Señor está! ¡Vamos! ¿Debo haber traído a la ¿Se sumará? No, 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 no. ¿Se sumó? No, 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 no. Se sumó el... ¿No se sumó el nombre? ¿Se sumó el nombre? ¿Se sumó el nombre? ¿Esto también nos ayudó? ¿No? Estoy envejeciendo. No, 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 no no, 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 no. ¿Qué es esto? Estás ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! Nah, ese dañepe se va a hacer como el 꼬막. ¡Va! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡No, no te lo pones amigos de nosotros. ¡Que vayas y nos convierte en todos los vayas. ¡Va! Algo más, nos caídos Hemos conseguido Ahí vamos al salir Ahí está Oh ahí es AWM AWM Esänge EWA Oh, la forma ahí está Oh, me其وا madre No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.